El huracán Vans se acerca a costas nayaritas, este día lunes pasó de categoría 2 a 3 y se espera que para el día martes baje de categoría a tormenta tropical, así lo indicó Hugo Villagrán, delegado de la Conagua en Nayarit. Hoy vemos que el huracán para mañana martes cuando va a estar más cerca de las costas mexicanas, específicamente de Nayarit y Sonora lo tendremos en categoría 2, entonces para el día miércoles es cuando lo tendremos más cerca que podría estar afectando el norte del estado de Nayarit, afectando los municipios de Acaponeta, Santiago, Guajicori, Rosa Morada, todos los municipios que tenemos en la zona norte del estado de Nayarit. Se espera que la trayectoria del huracán solo afecte a la zona norte del estado de Nayarit y pasando totalmente por los estados de Sinaloa y Durango. En cambio quiero resaltar que las aguas que trae este fenómeno natural van a afectar directamente al estado de Sinaloa así como al estado de Durango, entonces estos dos estados y la sierra de Nayarit en norte de Nayarit son la alimentación de las cuencas del río San Pedro y del río Acaponeta, entonces vamos a estar muy atentos con los volúmenes extraordinarios que van a generar estos dos ríos importantes como es el río San Pedro, sabemos las zonas vulnerables bajas que tenemos específicamente en el municipio de Tuzpan, así como las zonas bajas que tenemos en el municipio de Rosa Morada, esto por efectos del río Acaponeta. Martín Tapia, director de protección civil y bomberos de Nayarit, pide tomar sus precauciones con las lluvias así como evitar cruces de ríos para que no haya pérdidas humanas. Aquí es muy importante invitar a la población a que extreme sus precauciones de no cruzar los arroyos cuando estos estén crecidos porque hemos tenido algunas pérdidas de vida a causa de que por imprudencia se han cruzado arroyos o se han cruzado ríos y esto viene a causar estas muertes de estas personas y para evitar este tipo de cosas no gratas, bueno, es que acaten las disposiciones. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con lo que son las protecciones civiles de todos los municipios, incluso están en sesión permanente cada uno de ellos, para un dado momento de ser necesario de poder echar manos, se está trabajando con los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, sobre todo lo que decía el arquitecto Hugo, muy de cerca con lo que es la sexta zona naval, incluso con la octava de Vallarta, con la zona militar, tenemos grupos voluntarios, los albergues ya están listos para poder echar mano de ellos. Para Enfoque TV, Antonio Jau.